Lourdes Munguía guardó el secreto de su eterna juventud. Luce más que espectacular a sus 63 años y al igual que Maribel Guardia, su figura continúa impactando a todos. La actriz se ha distinguido por su larga trayectoria y talento, así como su indiscutible belleza, que hasta ahora sigue impactando a miles. Lourdes mantiene un cuerpo atlético, el cual no le cuesta conservar. La actriz ha confesado que la clave para lucir de esa manera es ver su cuerpo como un templo y respetarlo. Este motor, este equipo que tenemos, pues tenemos que alimentarlo, cuidarlo y apapacharlo y tratarlo muy bien para que nos rinda con salud. Por lo que es importante hacer ejercicio, no solo para que los demás noten el cambio físico. La actriz cree que es una forma de mostrarse a ella misma lo mucho que se quiere. Tanto la disciplina que tiene para cuidarse como la motivación de llegar saludable a su vejez es muy importante. Lo más importante es estar en movimiento siempre, estar creando, estar divertida con la vida, agradecida con la vida, comiendo cosas que te alimenten, haciendo ejercicios diariamente para bombear el corazón. Hace unos años posó para la revista del Conejito, una decisión que causó revuelo por los papeles que había interpretado en la televisión y por un tiempo se sintió apenada por lo que podría pensar su familia de ella. Sin embargo, fue su madre quien le dio el mejor consejo. ¿Tienes marido? No. ¿Tienes hijos? No. ¿A quién le tienes que pedir permiso? ¿Estoy de acuerdo con tu mamá? No, me supe mi campeona. Y entonces regresé con ellos y les dije, va. Gracias a esas palabras se sintió con la seguridad de continuar cosechando éxitos en su carrera. Es por eso que Lourdes no le teme al paso de los años y lo ha demostrado. La actriz es un ejemplo de que no hay edad para lucir increíble en traje de baño. Más allá de su cuidado físico, la icónica actriz se ha mostrado segura de ella misma en cada uno de los proyectos que ha tenido. A pesar de que se ha dicho que entre ella y Maribel Guardia existía una rivalidad, ambas actrices tienen una muy buena amistad de muchos años. Y son reconocidas por lo bellas que siguen luciendo, aparte de que entre ellas comparten sus mejores tips para seguir cuidando de esa manera. En el pasado, la actriz enfrentó que algunas de sus parejas le pidieran dejar su carrera por celos, pero ella nunca se dejó llevar por lo que los hombres deseaban de ella. Lourdes nunca tuvo hijos y tampoco le teme a quedarse sola en su vejez. Ha comentado en varias entrevistas que se encuentra tranquila, pues acepta y abraza cada etapa de su vida. Algo que hace algunos años no creía posible. Como muchas actrices sintió la presión sobre cómo tenía que lucir para interpretar un papel en las telenovelas. Pero actualmente, está preparada para lo que pueda suceder en su carrera. Porque no importa la edad que tengo, puedo seguir interpretando un papel. Y así será. Y desea llegar a la vejez con salud. Algo que seguramente conseguirá debido a que siempre se ha cuidado muy bien. ¿Y a ti? ¿Te gusta cómo luce? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!